El computador me enseñó muchísimas cosas y más encima de lo que más me gustó del computador fue que me haya enseñado sobre lo del caracolí. Hoy niños vamos a trabajar con Caracolicito Aprendo y Enseño. El árbol del caracolí es el representativo de Florida Blanca. Resolvimos pasarlo a la informática, empezamos a trabajarlo a stick para desarrollarlo en los computadores a través de un programa y de un software. Ya en la pantalla podemos desarrollar otro tipo de programas como verlo crecer, que el niño lo cuide acá en la pantalla, saber qué cantidad de agua necesita. El proyecto del caracolí es una muestra de lo que hace la universidad en toda la fase de acompañamiento y formación docente siguiendo la estrategia de computadores para educar. Como esta sede del Colegio Técnico Vicente Azuero, CDC de Florida Blanca, Santander, cerca de 6 mil sedes educativas han recibido acompañamiento pedagógico a partir del 2004, cuando inició esta estrategia Computadores para Educar, programa del Ministerio de Comunicaciones. Nosotros llevamos unos planteamientos a la escuela de cómo usar estas tecnologías, unas ideas, pero los contextualizamos con sus proyectos mismos escolares, sus proyectos tradicionales. La estrategia de acompañamiento pedagógico ha incentivado y fortalecido la motivación de docentes y estudiantes frente al uso del computador y se busca que los maestros innoven en sus prácticas escolares. La evolución del docente se evidencia mucho en el programa. Esta herramienta, que para ellos puede ser temerosa muchas veces, se vuelve casi que necesaria. Para el 2009, Computadores para Educar tiene proyectado beneficiar con acompañamiento pedagógico a más de 3 mil 500 sedes educativas públicas del país.